saludos y bienvenidos a este canal informativo eeuu se va de frente contra maduro ha recurrido a la represión de tensiones arbitrarias y vandalismo el subsecretario de para asuntos del hemisferio occidental anunció que enviará los casos de abuso a la onu estaremos muy agradecidos con ustedes y comparten esta información en sus redes sociales y dejan un me gusta y un comentario muchísimas gracias y sigamos con esta información eeuu subió el tono y criticó nuevamente a nicolás maduro por la represión que se ha llevado a cabo en las manifestaciones de la oposición contra el régimen en esta semana esta vez fue el subsecretario para asuntos departamento de estado de eeuu brian nichols quien subió el tono en las últimas horas después de haber visto la voluntad del pueblo venezolano en las urnas maduro y sus representantes han recurrido a la represión incluyendo detenciones arbitrarias vandalismo de oficinas de la oposición y contra aquellos que exigen pacíficamente que sus votos sean respetados y sus voces escuchadas así fue como dijo el funcionario estos actos son inaceptables y demuestran la seguridad de maduro en el miedo para aferrarse al poder planeamos remitir estos asuntos a la onu pedir a la comisión interamericana de derechos humanos que garantice el seguimiento e instar a la comunidad internacional a unirse a nosotros para rechazar enérgicamente esta represión así fue como continuó el anuncio ocurre horas después de que el jefe de la diplomacia de eeuu antony blenken expresara su preocupación por la seguridad de la líder opositora maría corina que se declaró en clandestinidad ante fuertes advertencias de cárcel y de su candidato el mundo gonzález urrutia tras las cuestionadas elecciones en conversación con ambos el secretario de estado estadounidense les expresó su preocupación por su seguridad y bienestar tras las elecciones al tiempo que condenó todo y toda esta represión política según en un comunicado del departamento de estado en cuestión de horas cinco países latinoamericanos reaccionaron en cascada este viernes a favor de la oposición de venezuela al reconocer la victoria de el mundo gonzález urrutia en las elecciones presidenciales de las que nicolás maduro fue proclamado vencedor qué opina de esta información nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones muchísimas gracias por estar acá y los invitamos a seguir conectado a seguir informado hasta el final de este vídeo esto es noticias al día sigamos con más información si esta es la casa el bejucal ubicada en altamira en el este de caracas está su fachada forrada con imágenes alusivas a la campaña electoral de maría colina machado y el mundo gonzález campaña electoral previa a los comicios presidenciales del 28 de agosto aquí funciona la sede del movimiento fundado por maría colina machado 20 venezuela también estuvo funcionando el comando de campaña y de acuerdo a lo que ha denunciado el movimiento 20 venezuela durante la madrugada seis hombres encapuchados y armados ingresaron sometieron a los vigilantes los amenazaron dejaron pintas en las paredes en varias de las paredes de esta vivienda y se llevaron documentos y equipos esto fue ocurrió aproximadamente a las tres de la madrugada según lo que ha denunciado el movimiento político que fundó maría colina machado por cierto es un hecho que se registró horas después un día después de que maría colina machado a través de un artículo publicado en the world street journal asegurada que estaba resguardada también su equipo está bajo resguardo ante las amenazas que ha lanzado el oficialismo señalaba maría colina machado que tomó esa decisión porque teme por su vida teme por su libertad y por eso pues se va a mantener bajo resguardo horas después de que se publicara esa carta en el diario estadounidense maría colina dirigió un nuevo mensaje esta vez a través de un vídeo que lanzó en redes sociales allí maría colina afirmó que ha llegado la hora de cobrar insiste en la victoria del mundo gonzález y convocó a una movilización para mañana sábado en todo el país aquí en caracas se va a realizar a partir de las 10 de la mañana hora local en la organización las mercedes pero mientras tanto se espera un pronunciamiento hoy de la plataforma unitaria democrática para pronunciarse en torno al asalto que sufrió esta sede de 20 venezuela y entonces veremos si dan más detalles de lo que ocurrió aquí durante la madrugada candidato nicolás maduro moro partido pesú votos 6 millones 408 mil 844 con 51,95% en mundo gonzález votos 5 millones 326 mil 104 con un porcentaje de 43,18 por ciento bien entonces ese fue el último boletín de los resultados el pronunciamiento que se produjo hace unos 20 minutos hay que destacar que presentaron los resultados pero no las actas entonces todavía se sigue esperando por la presentación de esas actas el chavismo ha dicho que está preparado para presentar el 100 por ciento de las actas pero esto todavía no se ha producido también se pronunció la oposición hace algunos minutos la plataforma unitaria democrática insiste en la solicitud de la presentación de las actas de votación oficiales de los resultados del pasado domingo ellos insisten en que el mundo gonzález su candidato ganó esas elecciones con el 70 por ciento de los votos y también rechazaron el ataque el asalto el vandalismo del que fue objeto la sede de 20 venezuela el movimiento político que preside maría corina machado con velas en sus manos una multitud de venezolanos que viven en la argentina decidieron reunirse aquí frente al monumento a simón bolívar para juntarse para alzar su voz y también para apoyar a sus hermanos allí en venezuela pendientes de lo que está sucediendo con ellos aquí charlamos y les preguntamos cómo es vivir la situación de venezuela a la distancia y esto nos decía hace cuánto estás aquí en argentina cinco años ellos seis porque decidieron venir hoy aquí por lo que todos los venezolanos queremos la libertad cómo se vive esta situación a la distancia triste muy triste tienen esperanza de que pueda cambiar algo toda la esperanza y toda la fe en dios que sí que si va a cambiar y si lo vamos a lograr sí con la verdad eso estas son las primeras elecciones que ustedes viven fuera de venezuela sí 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 es muy distinto lo que se ve dentro de venezuela de lo que se ve desde aquí desde argentina obvio sí sí cómo se viven las elecciones y toda esta situación a la distancia de venezuela bueno muy triste de verdad muy triste muy muy triste qué te puedo decir cuánto tiempo estás aquí en argentina tengo siete años acá en argentina vine primero yo y después logré traer a toda mi familia y cómo se vive lo que pasa en venezuela a la distancia bueno bastante desesperante nosotros no hemos perdido la esperanza no hemos perdido la fe porque seguro vamos a lograr la libertad eso no todavía no pensamos lo contrario y la idea es volver o ya después de siete años quizás quedarse aquí bueno esperamos en algún momento volver porque tenemos que ir para lograr la reconstrucción de nuestro país más allá de la preocupación por lo que sucede en venezuela aquí también lo que se encuentra es mucha esperanza de que la situación pueda llegar a cambiar sin embargo también hay que notar que debido a las tensiones diplomáticas entre argentina y venezuela que causaron entre otras cosas la expulsión de los diplomáticos argentinos de venezuela ha causado que el gobierno nicolás maduro haya decidido cerrar la embajada de venezuela aquí en la argentina y que los venezolanos no tengan entonces un consulado ni una embajada donde poder realizar sus trámites como por ejemplo poder tramitar su pasaporte si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día sí ¡Gracias!